Desperté y comí algo de marisco Se despertó también mi nido Espacio yo subiendo sobre la luna me retendo Vismo a todos los pecados que dejamos en mi corazón Me siento bien cuando te veo Sé que es una estúpida Y vamos a mirar Ponte un disco de Time Fight Algo pa' fumar Y un poco de vino Me siento bien Me siento bien Me siento bien Me siento bien Leiréééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééúyéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias.